Hola, soy Ailey y soy una gringa que habla mal español sobre mal tiempo. Hoy es el 23 de julio y esto es lo que pasa en el momento. En el Pacífico Noroeste tenemos tormenta tropical Matmo. En el Atlántico tenemos los remanentes de depresión tropical número 2. En el Pacífico Oriental creo que tenemos la futura tormenta tropical Genevieve. En México para hoy se esperan llovias intensas en estas zonas, llovias fuertes a muy fuertes en casi todo el país y también granizo y o actividad eléctrica en casi todo el país. Se esperan vientos fuertes en estas partes. En los Estados Unidos se esperan tormentas severas en estas zonas para hoy. En Canadá tenemos vigilancias por tormentas severas por aquí, por aquí y por aquí y un aviso por viento por aquí. Mire este mapa. Esta cosa en el Pacífico Noroeste fue una zona de alta probabilidad, pero en el momento solo baja probabilidad. Esta cosa es Matmo. Matmo es sobre el Tierra. En Taiwán tiene avisos por lluvias fuertes en casi todo el país. En China tiene aviso naranjo por tifón. Y esta cosa, esta cosa, ¿dónde estás? Esta cosa, Depresión Tropical 2, de género se convierte en onda tropical y se esperan vientos a través de porciones de las islas de Barlovento y Sotavento tarde esta noche y temprano en el jueves. Sí, esta es la última advertencia sobre este sistema. Y hay esta cosa. Esta cosa, ¿dónde estás? Esta cosa, esta perturbación tropical. Perturbación tropical, sí. Creo que podría ser la futura tormenta tropical. Genvieve. Esta cosa tiene una probabilidad de 80% en el momento, sí, 80% en el momento y 90% en los próximos cinco días, sí. En los Estados Unidos, este es el pronóstico de tiempo severo para los próximos días. Y este mapa muestra qué pasa en el momento. Tenemos 14, 14 avisos por tormentas severas en estas partes en el momento. Para el día de hoy, en general, tenemos una probabilidad de 5% de un tornado por aquí, 2%. Y creo que en Canadá también tenemos estas zonas de probabilidades de 15%, sí, de vientos severos. Y tenemos, en este mapa muestra dos cosas. Tenemos una probabilidad de 15% de granizos severos en esta zona. Y en esta zona negra tenemos una probabilidad de granizo significativo. Granizo severo es granizo de un tamaño de una pulgada y más. Y granizo significativo es granizo de un tamaño de dos pulgadas y más. Para el día de mañana, sí, tenemos una probabilidad de 15% de tormentas severas por aquí, 5 y 5. Y esto es todo para hoy. Hasta mañana.